No estamos abiertos. Oh, ¿dónde se cayó allá? Un chupuito. Se va bailando. No, no, no. ¡Gracias! Mami Ay, ya se fue Cuidado, cuidado 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 Su pancita Va a vagar Mordiendo sus brazos No chas Mami Mami Si mi amor, let's go Mami Let's go Mami Ay, ahora sí Mami Mami Mami